Saludos mi gente, aquí estoy nuevamente para enseñarte a tocar otro tutorial. También quiero decirte, como dije en mis videos anteriores, que voy a hacer un curso de bachata profunda donde aprenderemos todos los acordes que se usan en la bachata, toda la técnica, todas esas cositas, escalas, que te preguntan quizá cómo son, todas esas cosas las estaremos profundizando allí. Ese curso tendrá un costo de 20 dólares, pero tranquilo, si no te interesa, simplemente sigue viendo mis tutoriales, que son todos gratuitos. Digo de ese curso porque ese curso tendrá más de 30 minutos, donde explicaré todas esas cositas que siempre te ha preguntado. Bueno, ya lo he hecho y ahora quiero hacerlo público, lo he hecho para alguna persona en privado. Pero bueno, solo es para interesados. Hoy vamos a aprender a tocar un tema de Raulín Rodríguez, muy bonito. Si supieras, lo primero que debemos saber es que el escapodato va en el quinto traste. Bueno, tocaremos posición de la mayor, que naturalmente sería un re. Y voy a hacerlo muy al paso para que te lo aprendas. Empezamos aquí en la segunda cuerda, segundo traste. Es una bachata que en realidad es muy sencilla. La voy a hacer detenidamente para que veas y la puedas aprender. La voy a hacer detenidamente para que te lo aprendas. El tema es muy sencillo. Lo voy a hacer lo más despacio que pueda, porque a veces cuando intento hacer algo muy lento, quizás fallo, pero no paro el video. Mis videos son muy genuinos. Y así es que yo lo hago, lamentablemente. Soy así, muy original. No lo corto. Bueno, volvemos aquí, volvemos aquí. Segundo traste. ¡Gracias! 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 Lo estoy haciendo bien lento. Simplemente trata de buscar las notas que yo do al pasito. Lo vas a lograr. Sí. ¡Gracias! Es muy sencilla, vamos a hacer un poquito la segunda guitarra para la segunda Ese sol es este mismo Lo hago susurrado porque Youtube siempre me manda cosas de derecho de autor Bueno, espero que le haya servido de ayuda Quien me solicitó este tutorial hace mucho Es una bachata muy bonita del cacique Espero que le sirva de ayuda A los muchachos nuevos que pasen Suscríbanse a mi canal, denle a la campanita ahí abajo Para que cuando yo suba un video Usted le llegue de una vez la notificación La práctica es el maestro Bendiciones, bye